Muy buenas amigos, soy Cax y estoy en gameplay comentado en el canal de AlphaSniper97 Antes de todo agradecerte todo Alpha, sabes que aquí hay una persona que va a estar apoyándote siempre Muchas gracias por esta promoción y es uno de los pocos grandes que... Grandes sí, porque Alpha ya es muy grande con los suscriptores que tiene Bueno, comparado conmigo sí, comparado conmigo es famoso, un actor famoso de Estados Unidos Y bueno, después de este desvaríe, quiero agradecer a AlphaSniper97 por promocionar a la gente A los pequeños canales, pues darle un pequeño empujón, ayudarnos un poco a todos Porque eres de los únicos que lo hacen, por no decir de los 5 o 6 que lo hacen Porque muy poca gente con tan cantidad de suscriptores hace promociones Y bueno, gracias por dejarme esta oportunidad en tu canal Y bueno, os voy a convencer a todos, intentaos convencer para que os paséis por mi canal Lo que estáis viendo en vuestras pantallas de vuestros ordenadores, tablets o móviles O lo que sea por donde veáis los vídeos Tenéis un gameplay de 115 bajas con la PW Este gameplay tiene muchísimo tiempo, es de hace mucho tiempo Cuando la PW, la leyenda cuenta que la PW iba bien Iba bien, con silenciador, iba bien, sí Era un cheto, cuenta la leyenda, yo no sé, no creo, no lo sabía Eso es lo que vi en un libro Cuando, antes de que actualizaran este arma Este arma era la leche podrida, era, vamos, la rehostia a este arma Era increíble Y bueno, pues aquí os dejo el gameplay Y no vengo a explicar mucho el gameplay Vengo a deciros que subo en mi canal Que vais a encontrar en mi canal cuando os paséis Que espero que lo hagáis todos Bueno, que vais a encontrar en mi canal Pues bueno, vais a encontrar sobre todo Call of Duty Call of Duty variado, puedo subir Modern Warfare 2 Puedo subir Modern Warfare 3, MOA Puedo subir nucleares de Black Ops 2, Black Ops 1 Call of Duty 4, Call of Duty 5 Lo que la gente me pida más que nada Porque yo suelo interactuar mucho con los suscriptores Trato temas Esto es lo que, el punto de originalidad de mi canal Es que hago temas a tratar Temas de actualidad, perdón Temas que estén de moda ahora en Youtube Cosas que yo creo que a la gente le entretenga Puedo hacer episodios de otros juegos Por ejemplo Battlefield, suelo subir también Trials Evolution La verdad es que vais a tener mucha variedad Para los que preguntáis Que seguro que lo estáis preguntando mucha gente El horario de que subo vídeos yo es a la una y media De la tarde, por supuesto A la una y media, vídeo diario Mucho esfuerzo, muchas ganas Con este proyecto, vídeo diario, como sabéis Y yo no dispongo de un buen ordenador Con lo cual, vídeo diario me cuesta mucho Pero todo lo que sea por Youtube, no Porque ahora mismo mucha gente está contenta con Youtube Porque la verdad merece la pena empezar en Youtube Para todos los que estéis pensando en eso Y bueno, después de esto Voy a seguir un poquito con mi canal Como ya os he dicho Solo subir vídeo diario de Call of Duty Lo que me pida la gente Tengo varias nucleares Bueno, tengo ya muchas nucleares subidas en mi canal Como 10 o por ahí tengo nucleares subidas Y espero subir más porque tengo muchas guardadas Y tampoco quiero ser muy plasta con las nucleares Porque yo creo que un poco de variedad Gameplays con rachas diferentes No sé, puedo hacer cosas más raras Juegos diferentes No sé, lo que me pida la gente Yo creo que eso es original Espero que a la gente le guste Porque intento hacerlo lo mejor posible Dentro de mis medidas Porque hay gente que dispone de muy buen PC Y yo dispongo de una patata de 2 GB de RAM Y un procesador Pentium o algo de eso Vamos, que me tarda 3 horas en renderizar un vídeo de 10 minutos Y madre mía Es mucho tiempo Y encima vídeo diario Pues yo creo que me lo curro Y bueno, tampoco voy a estar mendigando una suscripción Simplemente si os gusta mi canal Yo os invito a que os paséis A que le deis una oportunidad Porque la comunidad ahora mismo No está en su mejor momento Por así decirlo Y la gente necesita un empujón para empezar Sé que somos muchos Por eso yo agradezco a Alpha Por esta oportunidad Porque, no sé Por darme esta oportunidad a su canal Es uno de los pocos Como ya he dicho Y muchas gracias ante todo Como ya os he dicho En mi canal trato temas Temas de actualidad Temas que estén de debate Cosas que pasen en Youtube Suelo comentar lo que la gente me pide Intento hacerlo con la máxima alegría Y bueno, como veis A lo mejor estáis viendo una música de fondo Una música Pues no sé Algo de dubstep Algo de electrónica Tenéis de fondo Mientras comento Para que se haga más ameno Para que fluya más el comentario Es algo raro No sé Una sensación mía Y de mucha gente Que con música Los gameplays funcionan muchísimo mejor Y mismamente Alpha también lo hace Al principio y al final de sus vídeos Pone una pequeña música Y eso da un toque de originalidad A mí me gusta bastante Y por eso la pongo en mis vídeos Espero que le deis Una oportunidad a mi canal Si no al menos pasaros Y me decís en lo que fallo Y eso Porque aprendo de la crítica muchas veces Y bueno Sin más dilación Espero que os haya gustado el gameplay Y un saludo a mis amigas Por favor pasaros Un saludo Y gracias AlfaSniper97 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!